En estos días, precisamente en cuanto inició la guerra en Ucrania, en Colombia se despenalizó el aborto hasta los seis meses de edad. Quiere decir que una mamá, porque es mamá, en el vientre, si quiere deshacerse de su hijo, lo puede hacer aún aunque hayan pasado 24 semanas de gestación. ¿Qué se parece entonces Ucrania con Colombia? Sin duda alguna, en ambos países va a morir mucha gente. La diferencia es que en Ucrania habrá personas que se pueden defender. Sin embargo, en Colombia están despenalizando el aborto y están dejando que mueran personas, que mueran bebés, y estos no tienen voz. A mí me da mucha tristeza ver personas con una doble moral, en donde están publicando en Facebook y dicen, oremos por Ucrania, cuánta gente inocente va a morir, pero son aquellos mismos que quieren oración y quieren la paz en Ucrania, y son los que apoyan el aborto. Y eso se le llama una doble moral. A eso se refería Jesús cuando les dijo a algunos, quita primero la viga de tu ojo antes de querer quitarle la paja al de al lado. Eres de los que se enoja y, ¡ay, ese gobierno de Rusia! ¿Cómo es capaz de hacer eso, verdad? Pero no dices nada con el gobierno que está matando y está promoviendo el aborto en otros países. ¡Qué doble moral somos! No puedo creer que nos duela lo que pasa en un país y no nos duele lo que pasa en el otro. Sin duda alguna habrá muchas muertes, pero sabías que hasta el día de hoy lo que más personas ha matado es el aborto. Desde el año que se despenalizó en Estados Unidos hasta la fecha han muerto millones de niños, millones. Y de esto nadie se asusta. ¡Ah, pero cuando vimos de guerras y cuando vimos de injusticias, ahí alzamos la voz! Y no queremos creer, así como que qué injusto ese gobierno. ¿Sabías que en Colombia fueron cuatro magistrados, cuatro personas las que votaron para que se despenalizara el aborto hasta los seis meses de embarazo? Lo curioso es que fueron tres hombres los que estuvieron a favor y una mujer. Cuando los hombres quieren opinar y están en contra del aborto, salen las feministas y decir, ¿tú qué opinas? ¡Tú eres hombre! ¡Tú qué sabes! ¡No es mi cuerpo! ¡Ah, pero cuando se despenaliza y son los hombres que están a favor de apoyar el aborto! Mira, ahí nadie dice nada.